Vuelve a mí Vuelve a mí Haz menos triste mi agonía Vuelve a brindarme la alegría De tenerte junto a mí Es mi corazón que está empeñado en adorarte Es mi corazón que no se cansa de llorar Vuelve a mí Quiero decirte vida mía Que yo te extraño noche y día Que no vivo sin tu amor Es mi corazón que está empeñado en adorarte Es mi corazón que no se cansa de llorar Vuelve a mí Recuerda cuando me juraste En el altar de nuestras vidas La promesa de tu amor Vuelve a mí Recuerda nuestro amor Juraste ante Dios Estar cerca de mí Vuelve, vuelve a mí Recuerda nuestro amor Juraste ante Dios Estar cerca de mí Vuelve a mí Vuelve a mí Recuerda nuestro amor Juraste ante Dios Estar cerca de mí Vuelve 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 Vuelve